Lo que ustedes no saben es que Daniela sabe información, que nosotros no. Bienvenidos una vez más a esta, su transmisión en vivo por MixLR de Avenida 727. El día de hoy les traigo una invitada, su nombre es Daniela Maldonado. Hola Daniela, ¿me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien, qué alegría que nos acompañes el día de hoy. Daniela es una Harmonizer de Perú que nos contactamos por el chat de MixLR hace una transmisión, creo, la transmisión pasada. Y pues la invité a que nos contara su experiencia en el 727 Tour. Ella asistió al show de Perú, de Lima, Perú. El primer show de este tour, 727, entre comillas. Porque pues como pudimos, bueno, les estuvimos compartiendo por tour, arroba avenida 727. Tuvimos la oportunidad de poderlo ver a través de esta aplicación. Muy importante esta aplicación hoy en día. Que no sé qué sería de nosotros, de este fandom, sin esa aplicación. Pero bueno. Entonces, nos pudimos dar cuenta que pues el 727 Tour era el Reflection Tour disfrazado del 727 Tour. Porque solo tenían tres canciones que fueron Work From Home, Right On Me y Flex. ¿Verdad, Daniela? Así es, Reflection 2.0. Quiero que me cuentes desde el inicio cómo fue todo, este, dónde adquiriste los boletos, cuándo te costaron. ¿Compraste Meet & Greet? Ok, no, no compré Meet & Greet, me faltó. Pero es que fue algo tan... No, es que no estaban confirmados los Meet & Greet para Perú. ¿Cómo? ¿No había? No, no, no. Es que... ¿No vendieron? Sí, sí vendieron. Pero al principio cuando yo me enteré fue a principios de año por Amigos X y fue como que me dijeron hay un... Contactos que tienes tú. Claro, que vengan, que vengan en mitad de año. Ajá. Y fue como que, ok, voy a empezar a guardar, voy a empezar a guardar. Una semana antes, dos semanas antes que los anunciaran, las radios empezaron a decir, y quizás Fit Harmony, no sé qué, y estarán prontos acá en Perú, y todo eso. Pero eso duró como dos días y después no volvieron a decir nada. Ajá. El día que las chicas andan... O sea, que supuestamente Move Consors, que es la productora que trabajó a Fit Harmony aquí a Perú, justamente ellos iban a avisar a las nueve de la mañana. Pero como acá la mayoría de universidades quedan lejos, y a las cinco y media de la mañana todo el mundo sale ya para salir a sus estudios, la empresa Vaya, que se encarga de poner los papeles gigantes de conciertos y todo eso, empezó a colocar las imágenes y la propaganda del show, de conciertos. Fit Harmony, 7-20, 7-2, y ahí fue que empezaron a subir las fotos, se filtró toda la información, Move nos odió, que por eso había tantas cosas el día de conciertos. Move nos odió totalmente, porque eran las seis y media de la mañana, y todo el Perú ya sabía que iba a haber conciertos en Fit Harmony, y qué día y dónde las iban a vender. Ok. O sea, que están hardcore los Harmonizers de Perú. Sí. El anuncio fue un martes, si no me equivoco. Ahorita no me acuerdo bien. Ajá. El miércoles nos dieron día libre para conseguir la plata. ¿Quién? Move conciertos y Fit Harmony. Ah, ok. Es como que, para los que no tenían y fue a última hora, el jueves fue a la venta para las chicas que pertenecen al Club de Fancy Internacional, que si lo ven pueden pertenecer por la misma página de Fit Harmony. Ajá, el del... Creo que son 55 dólares. Sí, 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 sí. Los de la membresía, ¿no? O anualidad o algo así. Sí, 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 sí. Ellos tuvieron ese día de chance. Y el viernes se abrieron las ventas para las personas que tenían tarjetas. O sea, la pre-venta. La pre-venta. No hay 15 de la mañana estaba comprando mi entrada. Llegué y le dije al chico, le pedí la entrada y todo eso y me dice, ya no hay. No. Pero no hay 15 de la mañana. ¿Y luego? Y yo le digo, quiero una entrada para VIP. Yo te estoy pidiendo solo una. Y me dice, ya no hay entradas. ¿Y había mucha fila o no? No había nada. Porque por mi caso, la mayoría son gente adulta, gente mayor de edad, viejitos. Entonces, yo estoy feliz acá porque consigo cada rato entradas. Ok. Me conviene. Me conviene. Entonces, solamente había una chica más que también quería irme a vía. Y yo le digo, chicos, es move cancer los que no saben. Y ellos sacan en lotes de 50 entradas a cada rato. Claro. Ni siquiera sacan más. Entonces, yo le digo, solamente actualiza y esperemos. 9.45 de la mañana y no aparecía una entrada VIP. Y ya habían salido a la venta, ¿no? Y ya habían salido a la venta. ¿Qué dijiste tú? Ya me quedé sin concierto. No, yo estaba. O voy a VIP. Bueno, no hay VIP. Me iré a preferenciar. No me importa, general. Pero intentemos con VIP. Ok. Porque para esto, preferencial también ya estaba dotada. O sea, solamente quedaba general. Ambas. ¿Y entonces qué hiciste? Estábamos con él. Yo le digo, chicos, porque yo me conocía. Y yo decía, pero Dani, no hay. Y yo digo, pero actualiza. Nada te cuesta poner tu dedito en el teclado y poner F5. Y me decía, pero hay gente que quiero comprar otras entradas. Ah, sí, pero yo quiero fijarme y yo siempre vengo acá. No me vas a venir a votarle. A eso a las 9.55, casi 10 de la mañana, apareció un lote de cuatro entradas para VIP. ¿Cuatro? Nada más. Cuatro entradas para VIP. Y ese día. Y ya ahí cogí una a lo loco porque le estaba, porque dijo, aparecieron cuatro entradas y yo me puse con las nervios punta y me puse a gritar y por favor, por favor, por favor. Ya me conocen ahí y están acostumbrados. La loca de los boletos. Sí. O sea, hay todo un mundo en Perú de Harmonizers. Parecía que no, pero sí. ¿Se llenó el lugar? Cuatro mil quinientas entradas vendidas. Cuatro mil quinientas. ¿Y para cuántas? ¿Sold out. ¿Para cuántas serás? ¿No sabes? Exacto. So loud lo hicieron. Ay, es cierto. Ya me acordé. En dos días. O sea, viernes y seis. El viernes se acabaron todas las VIP. Para el sábado ya no había ninguna VIP. Solamente quedaba preferencial y general porque ahí ya Moos soltó todas las entradas. Y el domingo solamente quedaba general. A la una de la tarde solamente ya había general. Y ese día también se acabaron. O creo que se acabó el lunes. Pues qué suerte la tuya entonces de haber encontrado esos cuatro. Bueno, solo ocupabas uno, pero pues se abrió un lote de cuatro y ya ahí pudiste comprar. Estuviste, ya sabías por dónde iban a llegar y estuviste ahí y llegaron y luego. Claro, o sea, justo ahí estaba parada. Es que ahora es en el segundo piso por donde llegan ellas, por donde se van. Y yo estaba por Sadway, justo ahí parada que es al lado de la puerta. Y en eso veo a las chicas entrar por el pasaje que está medio escondido. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando? Es que yo sabía que se iban a las doce. O sea, tú llegaste ya sabiendo a la hora que iban a llegar. Estábamos escondidas. Nadie nos hablaba. ¿Cuántas eran? Realmente, habríamos sido unas veinte personas. Yo fui con dos amigas más, de un grupo de WhatsApp también, de las que íbamos a estar en VIP. Sí. Y fue como que yo les comenté a ellas, oigan, por si acaso el vuelo a las chicas sale a las doce. Ajá. Y ellas no me creían. Y yo les decía, es en serio, porque por los problemas que hubo en el staff, ya la gente desconfiaba. Y yo, no les pido, a las doce sale el vuelo. Y la cosa es que algunos me creyeron y me acompañaron. Y también las vieron a las chicas. ¿Y cómo sentiste a Will? ¿Quieres que te lo diga con bonitas palabras o con felicidades? No, no. Quiero que seas honesta conmigo. Es demasiado egocéntrico. O sea, se cree, ¿sabes qué? Soy lo máximo por tener a Philharmonia a mi lado. Y yo los digo. ¿Y tú no te sentirías así también? Sí, pero no sería tan... ¿Cómo se dice? No sé cómo decirlo. Pero él era muy déspota. O sea... Es que, bueno, yo siento que así es la única forma en que puede tratar... O sea, yo sé que hay fans, por ejemplo, que... O sea, relajados, que... Porque, no sé si has visto que Lauren tuiteaba esas cosas de que... Que no puedo creer que lleguen y me pongan el celular en la cara y ni siquiera me digan hola. Entonces, ¿estás de acuerdo que de él dependen? Entonces, si les pasa algo, él es el... Como que las maneja. Y va en contra de él. Pero mira lo que pasó. Estábamos en el hotel. Era súper temprano. Eso fue ya cuando llegaron. Ya cuando estábamos acá en Perú. En el Heaton. Ajá. Estamos en el hotel y en una parte sale Will. ¿Ya? Y había poca gente. Y nosotros... O sea, nosotros por cordialidad... Sí. Dijimos, hola, Will. Hi, Will. How are you doing? Will. Hey, Will. Nada. ¿Tú crees que nos volteaba a ver? O sea, ni siquiera nos volteaba a ver. O sea, ¿qué te puedes decir hola? ¿No? Es por educación. Es que eso sí. O sea... Yo creo que lo que pudo hacer es decir hola, oigan, les pido que por favor... Y ya. O sea, lo hubieran entendido más, ¿no? Y ni siquiera estábamos gritando. O sea, porque era como que estaba... Nosotros estábamos en la vereda y él estaba en la vereda al frente. Ajá. Y era imposible que diga... Ah, no las escuché. Y lógico. O sea, todos... Él salió... Hi, Will. Nada. No nos volteó a ver ni nada. Dice 5h.mary. Pensé que ella diría que Will se sentía muy gay. Oh, por Dios. Es demasiado gay. O sea, se le chorrea todo. O... Así. ¿Cómo que se le chorrea todo? Así te lo digo. O sea que entonces estás desmintiendo la relación de Ali y Will. No, eso no existe. ¿Es mentira? No. Es mentira. Ok. Bueno, pues ahora ya sabemos que es mentira porque, pues, aparentemente Will es gay. Se ve... O sea, tú lo ves y ni siquiera sudas que es gay. O sea, es... Dices, tío... ¿Por cómo actúa o...? O... O sea, ¿en qué viste que dijiste es gay? Es que tú sientes. Uno siente. Es como que... Es puros... Flores, colores y muchos sabores. Es una chica superpoderosa. Exacto. Bueno, y entonces, este... Ya que estuviste ahí en el hotel, ¿salguieron en algún momento? ¿Saludaron a los fans? ¿Se tomaron fotos, no? Ah, no bajaron. No, 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 no. Pero la que salía por ratos, así chiquitos, era Normani. Ajá. Camila, ¿verdad? ¿Tres, cuatro veces? Larven salió a callarnos en la noche. ¿Es en serio? Sí. Es que no la dejaban de dormir, de seguro. Oh my God, so no, je. Porque le estábamos cantando las canciones de Dare Together. Ajá. Porque ya nos habíamos aburrido. O sea, era como que le estábamos molestando a ver, aunque sea, si salía a decirnos, ¿sabes qué? Ya terminó esa era. Y lo hicimos. Aunque sea, salió un ratito. Lo lograron. Hemos estado ahí, se le cantó de nuevo, a las doce de la noche, cumpleaños y las mañanitas. Y todos los cantos para los cumpleaños. Todas las canciones posibles. Como ustedes han visto en el snap de Daigna que puso, que ahí habíamos pocas las lucecitas que, y gracias por seguir cantando. Ah, sí, 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 lo vi. Es muy cute. O sea, es lindo, es lindo hacer llorar a tu ídolo por cosas buenas que hace. Sí, claro. Por eso sí. O sea, hacerlos llorar, esa parte es perfecto. Pero no, por lo otro no. Por ejemplo, Ali, ayer, cuando estuvieron cantando Dope, si no, era Dope, que empezó a llorar. No, no way, no way. No way, ¿cierto? No way, ahí está. Es que la letra de la canción es fuerte. Sí. Es que siento que todas las canciones son muy personales, pero no nos dicen por qué. Exacto. O sea, yo quiero que me digas por qué. A ver, Ali, ¿por qué estás llorando? Casi confirmado que más de tres canciones de 727 han sido escritas por ellas, pero ellas han pedido que los productores que estaban con ellas pongan el nombre de ellas, de los productores y no de ellas. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Hay muchas cosas. Cuéntanos. Es alma, es alma de ellas. Escucha 727 así. Escucha 727, pero con la letra en la pantalla o en tu celular o donde sea leyendo. Entre líneas. Y te vas a dar, sí, y te vas a dar cuenta de muchas, muchas cosas. Es que de hecho... Es el alma de ellas. De hecho, no way, por ejemplo, yo siento que habla de una persona que no puede... De una persona que quiere ser y no puede ser porque la sociedad no la deja ser. O sea, no se puede expresar y no puede salir a la calle porque la van a señalar y la van a... Entonces, eso y luego yo pienso... O sea, ya ha habido varias pruebas de que Lauren es, este... Pues no sé si sea bisexual o no sé si sea lesbiana. Y pues ya ves que ha dicho que esa canción es muy importante para ella y para su mamá. Ajá. Y le escribió esto, ella junto con Daina. Junto con Daina. Porque Daina siempre ha sido como la amiga que te sostiene y todo eso. Ajá. Las chicas en un momento tenían caras frustradas porque... No sé si te enteraste que habían... Que los de seguridad de acá, habían... A las que entraban al meet and greet, habían prohibido abrazar a las chicas. Ah, sí, 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 vi. Prohibieron abrazar a las chicas. Y si ves las fotos del meet and greet de Perú, las chicas por ratos están con cara de frustradas. Y más Camila, que Camila es la que te ve, se lanza, te abraza y un poco más está encima de tu cabeza haciendo un coal. ¿Qué opinas del set list del concierto? Ok, ok, esto quiero hablar. Ajá. Voy a contarles algo. Para el año pasado había un concierto programado para Perú. ¿De Fifth Harmony? Ya. Iba a haber un concierto en Perú. Ok. Esto... Entonces... Pero, ¿cómo anunciado? O sea... No, 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 no era anunciado, no era anunciado. O sea, tú te enteraste que iban a venir. Claro. Pero justo fue en la época que ellas cambiaron a MacBerry y todo eso. Ajá. Y que hubo ese show. Que cambiaron el management. Entonces, claro. Claro, entonces dejaron el aire porque ellas iban a venir a... Iban a hacer un pequeño... Un reflection tour el año pasado a fin de año. Ajá. Y no se hizo. Entonces, fue como que las chicas agarraron y era como... Ellas saben que Perú ha estado apoyándolos desde comienzos porque incluso si ve fotos antiguas en la casa de Mike, cuando subía fotos de Camila y Lauren, había fotos de cosas peruanas que habían llegado en regalos. Ajá. Entonces, ellas querían venir, tenían ganas. Y ellas hicieron lo de esa parte de reflection tour porque eran como algo que debían hacer. Entonces, nunca habían cantado aquí mi jovenón, Bear Together. Ajá. Era como perderte esa etapa de ellas. O sea... Esa era. Ajá, ándale. Y aparte no se... O sea, por ejemplo, en el de ayer sentí que se pararon más y hablaban de las canciones. Y en ese sentí que todas... Y o sea, era canción tras canción tras canción y decían una palabra o dos. Y ni siquiera nos dejaban... Nos daban tiempo para gritar porque habían fan action medios preparados. Ajá. No voy a hablar del staff, pero algunos están bien hechos, otros no. Pero como que ya sabíamos qué íbamos a hacer después de cada canción. Y las chicas seguían cantando y no se paraban. Y nosotras no sabíamos qué hacer y era como que empezábamos a gritar para empezar los fan action y todo eso. Y las chicas ya estaban comenzando otra canción. Ajá, así no les daban tiempo. El concierto empezaba a ocho y media y empezó como ocho y cincuenta, nueve de la noche. Ajá, se retrasaron. Ajá, el meet and greet también. Iba a ser diez de la mañana. Al final lo pasaron a las dos y salieron a las cuatro. ¿Diez de la mañana lo habían programado? Sí. Es demasiado temprano. Yo no sé qué horas me... O sea, si hubiera venido aquí con ese horario el meet and greet y yo hubiera comprado, no sé si hubiera llegado. Uy, esa hora estaba dormida. Sí, no, no, es muy temprano. A lo mejor nosotros que como ya vinieron, por ejemplo, a México y Estados Unidos ya estuvieron pues cantando, ya hicieron como tres versiones del... Hicieron primero el Reflection Tour y luego hicieron el Reflection Summer Reflection Tour o algo así. Y luego hicieron el Endlessly Reflection Tour. O sea, como que tres y luego... Entonces, yo creo que los americanos y pues algunas partes de, por ejemplo, Brasil ya fueron a Brasil, ya han venido. Y en México pues ya sentimos como que ya, o sea, de canten Seven Tony Seven o ya canten otra cosa. Igual que ellas lo decían que ya estaban cansadas de... O sea, no cansadas pero que sentían que era como una rutina cantar las mismas canciones. Como todas las canciones, todas las canciones de Reflection son como muy girl power. Este, se sentía algo, o sea, no se sentía algo como tan real, se sentía muy falso. Sí, 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 obviamente disfrutan cantarlas porque sí, o sea, aunque fíjate que ayer sentía Lauren que varias canciones las cantaba así como que por inercia. O sea, ya no, ya no era como que ya no le metía sentimiento en algunas. No sé tú, ¿cómo la sentiste? He visto pocos videos, pero fue como que... No, 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 pero el día del concierto en Perú. ¿El de Perú? Sí. Oh, por Dios, todas estaban muy, muy... Lauren creo que por ratos estaba frustrada y quería ahorcar al sonidista, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Si ustedes ven, o sea, las que hemos ido al concierto de Perú, se acuerdan. Empezaron las chicas a bailar y todo eso y cortaron la entrada. Fue como que las chicas iban a hacer su pasito de salsa y todo eso y estaban empezando y la cortaron y le pusieron esto, body rock. Tú ves a Lauren hacer tipo la cara del exorcista. Ajá. Que se le gira la cara y se mira al sonidista. Ajá. Y Camila también y Dinah. Y la única que se iba bailando era Ali. A Lauren se le gira la cara y pone una cara que... Yo estaba lejos, no era para mí, pero entré en pánico. Sí, de hecho, yo vi que tuvieron que salir caminando y se subieron sin canción y luego ya como que empezaron body rock. Pero se suponía que entrara un intro y en eso ya se entraban y luego ya cantaban, ¿no? ¿Qué opinaste de los outfits del show de las chicas? Oh, fueron perfectos. ¿Cuál fue tu favorito? Me encantaron. Creo que el de Dinah. Yo sentí... No sé si te diste cuenta, pero sentí como que el de Lauren estuvo muy como que relajado, por así decirlo. Para ser Lauren, sí. Bueno, para ser Lauren yo creo que estuvo perfecto, pero sí lo sentí muy relajado. O sea, como que... No sé, como que no le metieron tanta producción. O sea, no le metieron tanto brillo y ya ves que son muy... Ah, claro, claro. Ajá. O sea, literal era una blusa de tirantes blanca con una falda de tiras. Eso era... Parecía el outfit que te pones en la primaria para hacer una asamblea o un baile o algo así. Era como que algo rápido y ya. Ajá. Así lo sentí yo. Pero yo creo que le ha faltado más producción a Latinoamérica. Sí, también el escenario. ¿Qué opinaste? Güey, no teníamos pantalla. No había pantalla. Había como que unas luces proyectadas en el telón que pusieron ahí, ¿verdad? Ajá. Ni siquiera tenían sus espejos que ellas tenían en las escaleras. Nada. Las escaleras también fueron muy... O sea, y de perdido le hubieran puesto, no sé, un telón rojo o un telón... O sea, algo colorido. Era gris todo. O por último, hacer la proyección en el mismo telón como hacían en la parte de... The Girlfeel Like hace años que le ponían las... Unas plantitas verdes. Ah, sí, 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 recuerdo. Ni eso. ¿Ni eso hicieron? Nada. No, 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 no lo hicieron. Ok. Era solamente ellas y la escalera. Y pues al final del día no necesita nada más porque pues estás bien yendo viéndolas a ellas, pero pues sí, o sea, ¿por qué no nos dan a Latinoamérica el paquete completo? Ali lloró, bebé. ¿En qué ven? A la hora que le estaba diciendo feliz cumpleaños a Daina, Ali se puso a llorar. Ali es muy sentimental. Tío, y lo único que quiere... No sé, verla llorar a Ali era como que querer correr al escenario y abrazarla y es mía. Y se cayó, ¿verdad? Pero se levantó como una diva. Sí, sí, sí. O sea, fue como un poquito, porque iba a recoger esto y... ¿Y cómo reaccionó el público cuando se cayó? Todos gritaron a Ali y de ahí nos matábamos de la pisa. Y Lauren se empezó a matar de la risa, no paraba. Una parte, no me acuerdo ahorita el nombre de la canción, en que a Camila se le desabrocha el zapato, la botita que tenía. Ajá, y se agachó. No, pero primero se la va a amarrar al lado del DJ. Entonces se la amarra ahí, pero llega a su sitio, donde le tocaba, y se la vuelve a desamarrar. Entonces Camila baja, se agacha para desamarrar. Y en eso todos estaban cantando así, y tú lo ves a Lauren girar su cabeza por todos lados. Incluso voltea para mirar atrás, para ver si está Camila. Ajá. Y no le encantaba. Y seguía mirando, y era como que, ok, y ahora fui yo, ya. Y en eso un grupo de fans que estaban ahí, le empieza a señalar a que Camila está lachada. Y en eso Lauren la ve para abajo, y solamente se ríe, y como que, oh por Dios, es en serio Camila. Es que es inevitable, o sea, si tienen algo, o si tuvieron algo, es inevitable que lo ignoren por completo, y hagan como que no pasó nada. Pero antes de eso, de acomodarse, ella estaba, las chicas ya estaban en las escaleras, Camila estaba sentada, y Lauren estaba delante de Camila. Ajá. Y tú, o sea, de donde estoy, yo veía a Camila. Y Camila estaba con su típica pose cada vez que ve a Lauren, que no me acuerdo si ven, si han visto esa entrevista, donde Camila rompe una rosa en la cabeza a Lauren, a Dinah, y después hay una parte que baila a Lauren, y ella se queda con una cara de idiota, mordiéndose los labios. Sí, 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 sí. Ya, eso, pero en real life. En vivo. En vivo y en directo. Tú la veías a Camila, mordiéndose los labios, mirándole su pequeño culito a Lauren. Su pequeño culito, bueno, no tan pequeño, digamos. Va boceándose delante de todo el mundo. ¿Y quién no? Yo creo que todos en el lugar estaban igual. Sí, te lo juro. Oye, y vi que ahora en el, ya ves que en Worth It hay una parte que bailan, y una se queda en el centro, y antes en la coreografía Lauren se agachaba. Ya no lo hace. ¿Ya no? No, 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 pero aquí en Perú es como que se agachó de perfil, pero no, antes se ponía, o sea, tú la veías todo. Sí, 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 se ponía de espalda y se agachaba y te daba todo, toda la vista. No, 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 todo monumental. Claro. No, ella no lo hace así. Es que ella sabe que el 100% de su fandom es Lesbialand o LGTBland. Sí, 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 no. Bueno, aquí era más Lesbialand porque creo que 4.350 personas eran mujeres. No sé, están muy chequeadas porque era, uy, me han cantado todo Reflexion. Claro. Hay canciones de 727 y me han vendido el concierto como si fueran 7. ¿Cómo si qué? Yo creo que como si fuera, o sea, nos vendieron el concierto como 727. Ah, ok. Y nos cantaron Reflexion. Creo que ahí se equivocaron y han debido de cambiar el nombre. Y es que, no, si te das cuenta, porque ya hubo varios tuits que yo estuve viendo, que hay pruebas de que, o sea, ellas sí dijeron que era el 727 Tour. Pero en la, donde comprabas los boletos, en la página, no dice, en el de Estados Unidos, porque ya ves que van a ir después de Latinoamérica, van a Estados Unidos. Ajá. En el de la, en la venta de internet de Estados Unidos sí dice 727 Tour. Y en el de Latinoamérica, Sudamérica dice... Latinoamérica Tour. Ajá, o sea, no dice que es el 727. 727, y ellas, o sea, yo digo que el marketing de ellas como grupo hizo esta estrategia para, para crear más, porque pues es With Harmony y a lo mejor si no te gustó el primer álbum, pues vas a decir, o sea, si lo anunciaban con, como Reflexion, este, podían, podían no tener a lo mejor la misma audiencia que si lo hubieran anunciado con 727. Entonces, les convenía más decir, no, pues es el 727 Tour, y pues vamos a cantar 7, o sea, bueno, nunca dijeron tampoco, vamos a cantar Reflexion. Entonces. Claro. Yo también pensé lo mismo, pero fue una estrategia de marketing muy a lo Fit Harmony. Claro. Porque siempre nos estafa. Te lo juro que a mí que cantaron las canciones de Bear Together, porque en serio yo esperaba que la canten. ¿No sentiste que te faltó Who Are You? Oh, por Dios. Yo estaba, o sea, éramos como 12 chicas, mi grupo, 12 amigas, y yo estaba con ella al lado, y yo le digo, no están cantando Who Are You. Y me decía, Daniela, cálmate, ya no me va a cantar. Y yo, no están cantando Who Are You, cada vez que empezó una canción nueva. Y yo decía, Daniela, cálmate, terminé el concierto, y yo volví y le dije, no cantaron Who Are You. Y yo estaba llorando porque yo quería Who Are You. Y fue como que, ok, Daniela, vámonos, 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 tranquila, tranquila, Dani, tranquila. Y luego ya hiciste una cita con tu terapeuta para que se te quitaran. No, 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 no. Mi terapeuta fueron todas las chicas de Snapchat que me siguen, de fandom. Y yo empecé a grabar audios hablando de lo frustrada y de todas las emociones encontradas que sentía. Que no sabía qué hacer, que, wow, sí, qué esperar más, pero que había amado el concierto. Pero te lo juro que sigo esperando que me canten Who Are You. Claro, pues es que sí, o sea, ya si no nos vas a dar el Seventune y Seventure, pues cántanos tan siquiera poquitas canciones de Better Together, no sé, algún cover, algún mashup. Aunque sea, cántame el cover de Honeymoon que hacían para Neo Ice Tour. Ajá, o sea, algo, algo extra, por no estarme dando el producto que me estás vendiendo. Cuando vayan al concierto, no compren. Adentro. No compren, no compren, cómprenlo afuera, media hora antes que empiece el concierto que hay remate. Sí, porque a veces, pues, los que están afuera normalmente son como harmonizers, o sea, gente del fandom que sabe lo que la gente del fandom quiere. Claro, y otra cosa más. Ajá. Si usan un diseño de alguna de las chicas, pídanle permiso para que no pasen los debatidos. La que hace Money Squad, que es una de las chicas de Money Squad. Muchas chicas tenían polos y había chicas que estaban vendiendo polos con sus diseños de Valentina. Con los diseños que ella hizo. Incluso yo me peleaba con varias porque me daba cólera ver que, o sea, vi que, entré a Twitter y vi que Valentina estaba putiendo a todo el mundo. Y yo creo que ella había dado permiso y yo fui a, y me di cuenta y leí que no. Y justo una chica pasó y fue como que me empecé a encarar la chica porque me dio rabia. O sea, yo estudio diseño gráfico, me paso tantas horas diseñando algo. Valentina se pasa tantas horas dibujando para que alguien agarre su diseño y lo venda. Claro, no, no. Es como la piratería. Claro, pidan permiso. Por último, mándenle de todo lo que van a dar porque van a dar un montón de plata. De verdad, se van a ir vendiendo fuera de concierto. De todo lo que van a dar, aunque sea, mándenle algo porque es ella la que se pasó tantas horas dibujando. Habían también diseños de Rol Gómez. Vendiéndolos. Pero sí, no los han filtrado. Sí, en polos. Sí, de hecho, esa chica yo vi que estaba, ya abrió como una página en línea donde puedes comprar los posters que hizo para el tour. Pero no sé si ella también. Sí, sí, ha vendido. Ha vendido, ha vendido. Bueno. Compren y ya. Compren, sí, compren. O sea, busquen porque hay muchas páginas que difunden. No sé, por ejemplo, yo puedo hacer un diseño y lo subo y a lo mejor está muy padre. Y una cuenta que tiene muchos seguidores le puede tomar screenshot y lo sube y lo vende también. Pero, o sea, siempre busquen. Normalmente en los diseños siempre ponen como el autor, el nombre o la firma. Y traten de buscar, o el Twitter o el Instagram. Traten de buscar quiénes son y cómprenles a ellos. Mi nombre era Ali. ¿Qué pasó? Estaba con unas amigas. Entonces, había llegado y yo le digo a mis amigas, no tomas desayuno, tengo hambre. Acompáñame a buscar una bodeita, ¿ya? Porque para esto el Hilton aquí está bien escondido. Entonces, nos hemos dado una voltaza y yo estaba como que con tantos nervios por ver a las chicas. Y estábamos sentadas porque estábamos comiendo en una tiendita que encontramos al paso. Ajá. Y al lado de nosotros, no nos habíamos dado cuenta que era una iglesia. Entonces, sale una monja y se iba a meter a su carro rojo. Y yo agarró, y como ellas también estaban nerviosas y no me hacían caso, yo agarré y grité, ¡Chicas, miren, es Ali! Y ellas voltearon y todo fue un ataque de risa. Y la monja esta nos volteó a ver con una cara de, ¡What the fuck! ¿Qué les pasa a eso? ¿Quiénes son? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Se metió en su carro y salió disparada. Pues claro, asustaron a la pobre monja. Para los que no creían que Cameron no existe, Cameron ahorita está dentro de Camila. Gente, saben, saben. ¿En qué qué? Cameron está dentro de Camila. ¿Quién es Cameron? Camila lleva tres años embarazada. ¿De qué hablas? Pasa que hace mucho tiempo, al principio del fandom, cuando Cameron todavía se hablaba, una vez le preguntaron a Mike, ¿Fan Mike, si no me equivoco? ¿Cómo se llama? Ah, Cameron es el hijo de Cameron. Sí. Yo no sabía eso. Y su hijo se llama Cameron. Entonces, Cameron ha nacido confirmado en Chile. Chicas, así que Cameron es real. Y son fucking real. No crean a los que digan que es mentira. No, no. Tienen sus lapses que no están, pero ahí están, ahí están. No se rinden, no se rinden esas niñas. Y entonces tiene tres años de embarazo. Tres años de embarazo. Cameron ha estado aguantando todos los bailes. Aprendí a bailar con Camila. Justo, justo sí. Pero es que Daina se pidió un lomo. No sé si sabes, si ella se come el lomo saltado o alguna vez ha sido. Ah, sí vimos, sí lo publicamos en Twitter, que habían comido lomo, algo así. No, no, no. El día que llegó acá a Lima, llegó el primer día al hotel en la madrugada. Tres de la mañana y media, se pidió un lomo saltado. O sea, ese es un lomo bombado porque es carne frita. Y luego para la noche supongo que es peor porque no duermes, ¿no? Exacto. Y se comió todo un plato de lomo saltado. Y Camila termina el concierto y se comió otro plato de lomo saltado. Otro plato de lomo saltado. O sea, las chicas han comido un montón. Y después ya no las vayan a andar atacando que por qué se ven tan con sobrepeso y que no sé qué. No, pero ¿sabes qué? No molesten porque la comida latina es rica. Sí. Así que, así que dejen a las chicas que suban de peso todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Además, si se dan cuenta, en el video que han sacado el de Flex, es como que estoy orgullosa de mi cuerpo. Claro. O sea, y creo que es el cuerpo que debería ser un estereotipo. Porque si tú las ves, las chicas no son ni gordas ni flacas, pero tienen un cuerpazo. Todas tienen cuerpo de latina. Ajá. Pero es que, o sea, no que sean un estereotipo, pero cada cuerpo, o sea, cada persona tiene un metabolismo diferente. Ajá. Entonces, yo creo que lo que dijeron, o sea, la canción también se les ha criticado mucho que porque todas las canciones, bueno, los singles, son como muy, o sea, tienen un doble sentido. En doble sentido, son muy sexuales. Este. Entonces, ellas lo que, lo único que pueden hacer es sentirse orgullosas de su cuerpo y de lo que, de cómo son y en el momento en el que son. Porque, pues, ahorita pueden estar así. Y, no sé, si se ponen a dieta, si se ponen a hacer ejercicio, pueden cambiar. O sea, no es algo que se queda para siempre. Claro, al final eres viejito y todo se te cae. Ajá. Así que no se preocupen tanto. Pero, dejen, en serio, dejen de decir que las chicas están con sobrepeso. Quizás ahorita porque están comiendo todo, pero cuando tú ves a las chicas, ves a Ali, Ali es súper flaquita. Lo que pasa con Ali, lo que pasa con Ali es que las costillas las tiene muy grandes. Entonces, se ve, la, eso la, y como es chaparra, además, eso la hace ver como que muy... La cámara no quiere a Ali. Ajá. Porque Ali es, wow, o sea, bebita, mi amor, chiquita, cosita, pequeña. Así es, Ali. Es una botellita chiquita hermosa, se los juro. Daniela, dinos tus redes sociales, tu Facebook, ¿dónde te podemos encontrar? Tu Twitter, tu Instagram, tu Snapchat. Eh, Twitter, MacTub5H, lo que mencionan antes. Eh, Snapchat, cDaniBlue. Con iLatina. Esas son las redes que más usan. Instagram, ¿no? Instagram, es que ya tengo un montón de ahí y al final no encuentro nada de las chicas. Ok. Nada que sea... Instagram todavía no. Bueno. También he liberado mis. Muy bien, bueno. Pero esas son las que más usan. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raúl Morales y ha terminado esta transmisión en vivo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Rules Mute. En Twitter, Instagram, Snapchat, Vine, Periscope. Me encuentran como Rules Mute. Eso es R-U-L-E-E-S-M-U-T-E. En YouTube. Recuerden que tenemos ya un canal de YouTube. YouTube.com diagonal avenida 727. Y en Twitter, arroba avenida 727. ¿Va? Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.